Para mí el Centro de Superación Personal ha influyado en mi vida muy positivamente. Me ha ayudado a ver las cosas de otra perspectiva y que a veces uno tiene esos pensamientos limitantes de no poder o eso no es para mí o yo no sé hacer tal cosa. Me ha ayudado a retroalimentarme, especialmente para ser mejor mamá. Me ha ayudado a trabajar en el perdón y en el salir de mi zona de confort. Por mucho tiempo yo pensé que tenía que perdonar a otras personas por cosas que me habían hecho, situaciones, cuando en sí a la que tenía que perdonar era a mí misma. Y estar en las clases, leer los libros ha sido de gran ayuda en este proceso. Para mí es muy importante tener un guía, un mentor en diferentes etapas de nuestra vida. Porque hay momentos de cambio que nosotros tenemos un poco de resistencia y es importante el tener a alguien a quien uno pueda llamar, que le pueda dar un consejo, que lo guíe para que así uno siga tomando pasos adelante y no se quede estancado o de pasos para atrás. Algo que yo he aprendido aquí en el centro de superación personal que no aprendí en la universidad fue el emprender. En el que yo puedo estar trabajando para otros, pero eso nunca me va a llevar a tener la satisfacción personal de las metas financieras que yo quiera tener. En la universidad le enseñan a uno mucha teoría de los temas que uno aprende, pero no le enseñan a uno lo práctico. Aquí en el centro empieza uno a leer, empiezan a cambiar tus pensamientos, empiezas a tener otra visión y ya empiezas a ver las posibilidades que hay. Y en este sistema es realmente qué es lo que yo quiero para mí. Y eso es la gran diferencia, que no está alguien atrás de ti, pero tú tienes que ser tu propia gasolina para empezar a andar el carro de tu vida. Yo le diría a las personas sobre los cursos y los seminarios que se imparten en el centro de superación personal que se den la oportunidad de aprender de ellos, de participar, tanto en los eventos presenciales y virtuales, en el sistema de aprendizaje continuo. Es todo un proceso y uno tiene que abrir su mente, pero ocupa uno hacerlo en equipo, con guía. Y entonces este sistema es muy bueno y yo lo recomiendo. Me ha ayudado muchísimo en el primer año que tengo aquí. El labor que el señor Luis Fallas está haciendo en la comunidad hispana, en mi opinión, es muy importante porque a veces nosotros venimos con estas creencias limitantes y solamente pensamos en el trabajo duro, en el trabajar para otros y no pensamos en cómo podemos trabajar en nosotros mismos, en poner nuestras propias metas, en emprender en proyectos. Y para mí eso es algo muy importante que nuestra comunidad necesita. Bueno, estoy muy emocionada porque el auto no pensé que me lo fuera a ganar. El carro se va para Chicago. ¡Viridiana López! ¡Viridiana López! ¡Viridiana López! ¡Viridiana López! ¡Viridiana López! ¡Viridiana López! ¿Qué color lo quiere? ¡Azul! ¡Azul! ¡Viridiana López! 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 Estoy demasiado agradecida con el señor Luis Fallas, con el equipo, con el centro de superación personal, pero ante todo con Dios porque él es el que hace las cosas posibles.